Luego que Daniela Darkort saliera a respaldar a Farik Kripa por supuestamente incumplir su contrato, el productor Sergio George decidió responder a través de un en vivo en su cuenta de Instagram. En esta comunicación, el estadounidense señaló que no ha estafado a nadie. Además, respondió a la cantante de salsa. En esta nota te contamos, Sergio George aclara que no es estafador y responde furioso a Daniela Darkort. Enfócate en tu música, dijo. El productor decidió hacer un en vivo para defenderse de las críticas que viene recibiendo tras las acusaciones de Farik Kripa. El 26 de junio, América Hoy emitió una entrevista donde Daniela no dudó en arremeter contra el productor, pues en el extranjero también tendría denuncias similares. Es una pena para muchos que lo hemos admirado durante mucho tiempo que esté inmiscuido en este tipo de escándalos, pero internacionalmente también ha tenido ciertos problemas. Mi compañero, amigos, infórmense bien. No le vendan sus sueños a nadie. Además, señaló que se puso en contacto con Farik Kripa para mostrarle toda su solidaridad. Me identifico mucho con lo que mis compañeros, en especial Farik, que está pasando en este momento. Yo le he escrito por interno. Yo sé que con muchos no soy la superamiga, pero somos colegas y siento que en los momentos más difíciles es donde tú realmente te das cuenta quiénes son colegas de verdad y pueden estar contigo ayudándote, así sea con un mensaje de, oye, levántate. Estas declaraciones no cayeron en saco roto. Sergio George decidió hacer un en vivo a través de su cuenta de Instagram el mismo lunes, 26 de junio. Aquí el productor estadounidense señaló que no ha estafado a nadie y que estas acusaciones lo han tomado por sorpresa. Asimismo, señaló que es muy común firmar contratos donde el beneficio es 50-50. Sergio George aclaró que no llegó al Perú para lucrar con los peruanos, como viene escuchando últimamente. En otro momento, el productor se refirió a las declaraciones de Daniela Darkcourt. No hacen un bien para el artista. O sea, yo creo que me da mucho la pena que el artista, que es muy talentoso, se ve obligado a meterse en chismes y cosas para que salgan en televisión, para que hablen de ellos, porque si no tienen miedo que nadie se entera. Es un círculo vicioso. Me queda un poco de todos. Un poco de todos. Yo creo que todo comienza con el artista, que tiene que ser buena música y olvidarse de todas las cosas de chismes en través de tu música. Tras emitir este fragmento del en vivo de Sergio George, los conductores de América hoy salieron a favor de Farid Kripa, resaltando que, en lugar de emitir comunicados aclaratorios, los acusados deberían llegar a un acuerdo con el cantante de Salsa y dejen sin efecto el contrato que firmó con Chimpun Music. Pues yo creo que lo que deberían todos los que salen involucrados es ayudar a que este contrato, que no le benefició nada a Farid, que eso es real, que estuvo seis meses parado, que él trabajó y no percibió nada y tuvo que haberle pagado a sus músicos, ayudarnos a este chico, a este cantante que es muy talentoso peruano, a que rescinda el contrato. No se trata de decir que yo desafeto y querer que se rectifiquen cartas notariales, de querer imponer abogados, de querer imponer, sino más bien que lo ayude, que lo ayude en todo caso. Como se recuerda, Farid Kripa atraviesa un duro momento. Luego de denunciar a Jill Saville por incumplimiento de contrato, el dueño de la disquera Chimpun Music le envió una carta notarial para que se retractara de sus declaraciones en un plazo de 48 horas. A este pedido también se le sumó Sergio George. Sin embargo, el cantante peruano hizo caso omiso al documento e informó que se encuentra en la bancarrota. Tras ello, Farid Kripa se refirió a las acusaciones de Jill Saville, quien afirmó que el peruano realizó varias presentaciones musicales sin pagarle un solo centavo a Chimpun Music, incumpliendo así el contrato que firmó. Según el músico, él no tiene dinero para pagarle al productor ni para saldar sus deudas. ¿Cómo le voy a pagar? Bueno, no tengo. Desde ha bajado. No puedo parar. El banco no me espera. Estoy con la tarjeta girada. No debería decirlo porque de mal gusto. Es muy obligante decírtelo. Farid Kripa, hoy por hoy, estoy casi a mente en no decirte la bancarrota que estoy muy, muy a cojo con mi número de felicidad. Ya en el set de América hoy, Farid Kripa precisó que la disquera nunca fomentó su carrera, por lo que se vio en la necesidad de hacer shows de manera independiente. Sin embargo, según su versión, jamás ganó dinero con estos eventos, pues solo los realizaba para que la gente escuchara su música. Estoy quebrado financieramente. Mis músicos dependen de mí. Mucha gente durante tres, cuatro veces me montó, que más de 20 personas dependen de Farid Kripa. Perdóname, Farid. Tengo mis músicos y me decían, Farid, dependemos de ti, dependemos de mi familia, no me espera. Y lo que yo hice es hacer conciertos promocionales porque, señores, en ningún momento de estos conciertos no he percibido, no he percibido dinero. ¿Quién va? No he percibido dinero. ¿Por qué? ¿A quién le pagaron? Algunos de los conciertos que estamos aquí, obviamente, han sido promocionales porque Farid Kripa se desaparece de la faz de la tierra. No. ¿Costé para comprarlo gratis? En alguno de los conciertos de aquí, he ido puesto de mi plata para generar trabajo a mis músicos. Perdón. Pero, escúchame, Farid, discúlpeme. ¿Qué quiere cobrar? ¿Me parece algo? Sí. Eso es lo que a mí me parece totalmente de mal gusto. Así mismo, se mostró fastidiado con Chimpun Music por bajarle de YouTube su tema Karma, un video musical que él mismo produjo. Eso no me parece justo porque hay mucho sacrificio y dolor aquí. Antes de retirarse del programa, Farid Kripa se dirigió a Sergio George y a Gil Zabil para pedirle que lo desliguen del contrato abusivo que firmó. Como se recuerda, este documento estipula que el músico peruano abone el 50% de sus ganancias a la disquera. Con el respeto, es que esto ya se acabe. Yo quiero pasar el capítulo y quiero hacer música de lo que yo quiera hacer. ¿No estás tratando entonces? ¿Perdón? Te han pedido, te han dado 48 horas para retactarse. Yo lo que puedo decir, que yo no he tenido ningún acto, no reconozco ningún acto difamatorio, porque estoy hablando mi verdad. Yo solamente, y si algún día lo hiciera, como caballero lo haría. ¿Y tú, qué opinas de esta controversia? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.